Con reuniones mensuales, los directores regionales de las diferentes instituciones en la zona azul ligados al agro buscan la manera de apoyar más a las organizaciones y productores en diferentes proyectos. La última reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón. En ese se tratan diversos temas, por ejemplo, en esta ocasión fue el frutal, donde se invitaron agrupaciones de diferentes cantones para conocer en lo que trabajan, por ejemplo, el rambután. También tratan temas como el de la pesca. Hemos estado generando una dinámica de análisis, sesiones de análisis, discusión, análisis y propuestas para generar estrategias para el impulso de diferentes actividades productivas que son las principales de la región. En días pasados tuvimos una sesión dedicada al tema de la acuicultura y la pesca, porque creemos que para cada una de esas actividades que es estratégica para la región, debe haber precisamente una estrategia en la cual las diferentes instituciones y las organizaciones privadas que la están impulsando debemos tener claro un norte y debemos tener claro cuál es el potencial que hay y hasta dónde queremos llegar. El director regional del MAC, Roger Montero, dijo que es importante saber en qué están trabajando para que de esa manera puedan saber cuáles son las estrategias que te tienen que seguir por medio de las diferentes cadenas productivas que tiene la institución. Que cada una de esas actividades productivas sea analizada por todos los directores regionales. Generalmente el MAC ha venido abordando las diferentes actividades productivas, tanto con el trabajo que se hace en las agencias como con la designación de un coordinador regional. Nosotros contamos con un coordinador regional en frutales, con un coordinador regional en especies menores, con un coordinador regional en ganadería, etc. Pero si queremos implementar, y que es una necesidad, implementar un enfoque de atención y de apoyo a la agrocadena, esto implica involucrar todas las diferentes competencias de las instituciones del sector agropecuario y también toda la gestión que realizan las organizaciones privadas. Asimismo, dijo que este tipo de actividades vienen a fortalecer el trabajo y a enfatizar los esfuerzos. Es generar un análisis, compartir información, socializar, tener claro el estado actual de la agrocadena, lo que podríamos decir, el diagnóstico de la agrocadena, conocer cuáles son las actividades, los retos que tenemos al frente, cuáles son los problemas por resolver y teniendo también muy claro cuál es el potencial de esta actividad, tomando en cuenta algo fundamental que es precisamente el mercado. El Comité Sectorial Agropecuario se reúne cada mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!